La crítica social es el motivo principal de la primera edición de la Bienal Internacional de Fotografía Artística Contemporánea de Ecuador, que acoge estos días el Ministerio de Cultura en Quito. La muestra fotográfica nace con el propósito de acercar este arte poco conocido entre el público ecuatoriano, también con el objetivo de convertir al país en una de las principales plataformas para la difusión de la fotografía en toda Sudamérica. La Bienal Internacional de Fotografía de Ecuador cuenta con la participación de 22 artistas de ocho países. Podrá visitarse hasta el próximo 30 de agosto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!